Se hizo en el mundo famosa aquella frase de que íbamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Pero también se puede ir de derrota en derrota hasta el desastre final, en lo más posible. Pues el pueblo colombiano tiene que hacerse cargo de la humillación continua, sucesiva, a la que está sometido el ejército de Colombia por parte de los bandidos. Es decir, venimos de derrota en derrota. Lo último fue un espectáculo denigrante que el ejército y el ministerio de defensa habían ocultado, por mucho que ahora quieran decir que lo habían publicado. No es verdad. La publicación la hicieron las FARC. De unos hombres del ejército a los que alguien de manera absolutamente irresponsable mandan desarmados a desminar una zona rural en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca. Les cayeron las FARC. Los sometieron, obviamente, estaban desarmados. Los pusieron boca abajo. Y los sometieron a un proceso el más abyecto de humillación que uno pueda imaginarse. Y les perdonaron la vida. Les destrozaron una camioneta que llevaban. Se les robaron todas las cosas que tenían para el cumplimiento de sus tareas. Y ahí los dejaron. Una humillación como esas difícilmente se vuelva a repetir. Pero es que esto ya venía de antiguo. Recuerden ustedes aquel espectáculo de un pelotón entero del ejército que fue rodeado por unos cocaleros y por cocaleros empujados por las FARC. Cocaleros y sus dueños, los dueños de esos esclavos que son las FARC. Llegaron donde había un pelotón del ejército. Lo sometieron, lo obligaron a su rendición y tuvo que ir a liberarlo el defensor del pueblo. Vaya pues, el defensor del pueblo, un hombre desarmado, es el que tiene que liberar a nuestros hombres que desde luego no son capaces de disparar un tiro porque no están para eso. Entonces uno no sabe para qué está el ejército. La humillación total y absoluta. Hay una operación aérea con helicópteros del ejército y la hacen para una cosa muy importante. Nadie supo nunca para qué. Impactan un helicóptero o el helicóptero se cae en la mitad del río. Se ahogan, mueren por ahogamiento en el fondo del río. Once de nuestros hombres. Y no nos han contado por qué se cayó el helicóptero. Ni fue que lo impactaron o que el helicóptero falló. No nos han dicho porque el presidente de la república es el que tiene la verdad y no la cuenta. Otra vergüenza, otra derrota. Nos vamos para otro municipio del Cauca y en una vereda hay 200 soldados. Oiganme pues, 200 soldados. Esos son cinco pelotones bien armados. Se les tira encima la población, los somete, los montan entre unos camiones y los sacan de allá. Tranquilamente. Y los soldados se van sin disparar un tiro. Otra humillación. No estamos hablando de los actos terroristas en los cuales matan soldados a mansalva en las rutas y sobre todo en los sitios donde hay sembrada coca. No, estamos hablando de estas humillaciones pavorosas. En Balboa hay otra humillación. 40 hombres del ejército son obligados a montarse en un camión y los sacan de allá. Y sale el general comandante de la división suponemos o de la brigada diciendo que es que eso se hizo para evitar un enfrentamiento. Señor general, si se trata de evitar enfrentamientos a cuartel del ejército, guárdelo. No lo saque. No lo saque, pero no lo sometan a estas humillaciones continuas. Y la última es la de Tuluá, que no puede ser más dolorosa, ni más triste, ni más humillante. Pero nadie responde. El desminado. Desminado que según el papelucho ese de paz que firmó Juan Manuel Santos y que firmó Humberto de la Calle y otros representantes de Santos con los bandidos de las Farc en Cuba, el desminado iba a correr por cuenta de las Farc. No han quitado una sola mina. Esa es una tarea que hace el ejército con riesgo de la vida de nuestros hombres sin que las Farc arriesguen absolutamente nada porque eso no les interesa. Esto no puede seguir siendo así. No puede seguir siendo así. Lo decimos con todo respeto por los mandos del ejército de Colombia que están sometidos a unas órdenes absurdas. Vayan con sus armas, pero eso sí. Si se les tiran encima los campesinos y los cocaleros, ríndanse sin ofrecer resistencia. No hagan eso con el ejército. No dañen la moral del ejército. Respeten al ejército de Colombia, que es un ejército triunfador. Es el de frente, armas a discreción, paso de vencedores. Ese es el ejército nuestro, no un ejército que se rinde ante unos campesinos que no son campesinos. Son cocaleros, cocaleros empujados por las Farc. Eso no puede suceder. Si el ejército está en derrota, si el ejército no puede hacer frente, si tiene que eludir los enfrentamientos, como decía nuestro general de Marras, escóndanlo y rindámonos. Y digamos que en este país manda la coca, mandan los narcotraficantes, mandan las Farc, manda el ELN y mandan los pelusos y los... Todos esos bandidos narcotraficantes y que no tenemos un ejército que nos defienda, pero no lo humillen más. El señor comandante del ejército hace rato debió pedir la baja. Eso no es con grítico, señor general. Eso es enfrentando a los bandidos. Eso es teniendo el coraje de hacerle frente a las adversidades, pero no cumpliendo órdenes absurdas y no sometiendo a nuestro ejército a las humillaciones a las que usted lo somete con sus instrucciones. No pelear, no utilizar las armas, es declararse derrotados por anticipado. Señores, vamos de derrota en derrota hasta el desastre final.